Con él, voz, una voz fría. Durante esta novena, escuchemos la voz de uno de nuestros padres en la calle San Antonio de Paz y gritemos nosotros en comentar nuestras necesidades y las de nuestros hermanos para que interceda por nosotros antes de nuestro Señor Jesucristo. Shalom, bebe, paz y vida. Día tercero. Oh, inestimable dignidad de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de recogimiento, de silencio, pongamos en las manos de nuestro Señor por intercesión de San Antonio de Padua, nuestras intenciones para esta novena. Gracias. 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 Padre, lleno de amor. Concédenos por intercesión de San Antonio, que siguiendo su ejemplo, nos dediquemos con amor al servicio de la Iglesia y de los hombres nuestros hermanos. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 era un desconocido, recién incorporado a la orden en tierras lejanas, y no tenía un destino establecido, por lo que el provincial de Romagna lo admitió en su provincia y lo destinó al herimotorio de Monte Paolo, cerca de Forlín, en el que no había ningún sacerdote. Durante unos quince meses allí pudo el santo madurar su vocación, sacar conclusiones de su experiencia misionera, sumergirse en la contemplación y en la vida ascética, hasta que un hecho en apariencia fortito iba a cambiar el rumbo de su vida. De los sermones de San Antonio Oh inestimable dignidad de María, oh inenarrable sublimidad de la gracia, oh inescrutable profundidad de misericordia. ¿Qué gracia, qué misericordia fue o pudo jamás ser hecha a un ángel o un hombre tan grande como la que fue hecha a la bienaventurada Virgen María, que Dios Padre quiso que fuera madre de su propio hijo igual a él, engendrado antes de los siglos? Sería gracia y dignidad máxima que una pobrecita mujer tuviese un hijo con el emperador. En realidad, superior a toda gracia fue la gracia de María Santísima, que tuvo un hijo con Dios Padre, por lo cual mereció ser coronada en el cielo. Te rogamos pues, Señora Nuestra, ínplica Madre de Dios, ensalzada por encima de los ángeles, que llenes con la gracia celestial el vaso de nuestro corazón, que lo hagas resplandecer con el oro de la sabiduría, que lo fortaleza con el poder de tu virtud, que lo adormes con las piedras preciosas de las virtudes, que derrames sobre nosotros el óleo de tu misericordia. Tú, olivo bendito, para que cubras la multitud de nuestros pecados, a fin de que merezcamos ser levantados a la altura de la gloria celestial y ser bienaventurados con los bienaventurados. Ayúdenos Jesucristo tu Hijo, que te exaltó por encima de los poros de los ángeles, te puso la corona de reina y te sentó en el trono de la luz eterna. A él es dada honra y gloria, por los siglos de los siglos. Diga toda la Iglesia. Amén. Aleluya. Por una parte, nos invita en este sermón San Antonio a contemplar la gracia tan especial recibida por nuestra Madre, tanto de parte de Dios nuestro Padre como de nuestro Señor Jesucristo, elegida, predestinada, capacitada, adornada por el mismo Dios para una misión tan sublime, tan especial. Allí precisamente se encuentra esa grandeza, esa sublimidad de nuestra Madre, en que ha sido el mismo Dios quien la inició, quien la predestinó, quien la preparó para una misión tan elevada, a la que por supuesto ella asintió con su sí, con su entrega para toda la vida. Y fundamentados en esta grandeza, en esta dignidad, el Santo nos invita a que encomendemos esas necesidades tan necesarias y tan especiales para nuestra vida cristiana, que nos ayude precisamente a cambiar nuestro corazón, a enderezar nuestros pensamientos, a elevarlos, a ir siendo fortalecidos en la práctica del bien y de las virtudes. Estas son las cosas que hemos de encomendarle a nuestra Madre, que hemos de procurar y que seguramente ella tendrá tantos deseos de alcanzarnos de su Hijo Jesucristo, para que junto a ella nuestra vida también le glorifiquen y le alamen. De los milagros de San Antonio, un clérigo de Anguilara llamado Guidoto, cierto día que estaba en la cámara del señor obispo de Padua, se mojaba a escondidas de los testigos que le ponían acerca de los milagros del bienaventurado Antonio. Pero a la noche siguiente fue acometido de dolores tan violentos por todo el cuerpo, que creyó que irrevisiblemente le aguardaba la sentencia de muerte. Estimándose y con razón indigno de conmiseración, pedía a su madre que apoyara con su confianza, le hiciera un voto al Santo de Dios, para poder alcanzar así la misericordia. Apenas hecho el voto, desaparecieron los dolores. Y antes de que llegara el día ya estaba sano, y el que antes había hecho escarnio de los testigos, con la risilla de la incredulidad, viose obligado ahora a rendir testimonio ante la verdad. Recuerda, Señor, que tu misericordia y tu ternura son eternas, con la confianza que nos dan sabernos hijos tuyos e invocando la intercesión de tu siervo, San Antonio, al que atiendes con largueza, te presentamos nuestras intenciones diciendo, escúchanos, Padre. Por el Papa, a quien Cristo ha confiado la misión de confiar en la fe a sus hermanos, oremos. Escúchanos, Padre. Por los organismos e instituciones para promover la investigación y difundir la cultura, oremos. Escúchanos, Padre. Por los profesionales de la enseñanza en todos los ramos del saber humano, oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes responsables de la educación cívica de los pueblos, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que no pueden creer por falta de signos de fe en sus ambientes, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, llamados a profundizar y madurar en la fe, oremos. Escúchanos, Padre. Concluyamos nuestras peticiones repitiendo juntos la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has dado a tu pueblo en la persona de San Antonio de Padua, un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo malo y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.